La historia de un emprendimiento muy saludable Lo primero que me llama la atención es que usted es comunicador y relacionista corporativo de la Universidad de Medellín, MBA con énfasis en mercadeo, máster en dirección de mercado de comunicación y de repente su emprendimiento tiene que ver con una cosa completamente distinta. Sí, Juan Carlos, básicamente estos temas de saludables que es lo que se está viviendo ahora en el mundo y se ha visto un boom muy grande aquí en Medellín, yo veía como la necesidad de traer algo, una opción diferente como en ese tema de las frutas y en este caso unas ensaladas de frutas saludables y que más que yo aplicar ese conocimiento a mi propia empresa. Entonces yo veía algo que tenga que ver con el mercado, con el mercadeo y lo podría manejar ya con mi empresa directamente. Pero vamos a devolvernos a su época cuando usted porque usted antes fue empleado, o sea, tuvo otras pases. Sí. Háblenos de eso y en el momento en que decide crear este emprendimiento, ¿cómo son esos pasos? Bueno, antes que nada yo he sido deportista toda la vida, apasionado por el fútbol y el deporte y de ahí también viene pues como la idea de las frutas saludables. Y fui empleado en varias empresas aquí en Medellín, me fui para el exterior, para España a estudiar y yo decía, qué bueno poder aplicar mi conocimiento que me ha costado bastante esfuerzo, más que plata ese esfuerzo, salir de mi país, eso ya es un esfuerzo grande y poderlo aplicar a mi propia empresa y con conocimiento sobre algo que me gusta que era el deporte y la salud en uno mismo. Sí. ¿Y qué de eso que aprendió en la parte previa, en ese viaje a España y todo, fueron como las grandes enseñanzas que le permitirían luego crear su emprendimiento? Bueno, básicamente Juan Carlos es que vos tenés un espíritu emprendedor y yo me di cuenta en España que yo lo tenía porque yo me fui con 50 euros para España a estudiar una maestría y me tocó trabajar, lo que le toca a los inmigrantes es trabajar en los países que se va aún. ¿Qué puestos ocupó allá? ¿Qué hacía? Fui vigilante de obras, fui peón de obras, pues en un restaurante italiano, o sea, mientras estudiaba me tocaba hacer todo eso y llegaban mis compañeros a su clase y mientras tanto yo lleno de cemento por todos lados, haciendo de peón. Entonces yo dije, si uno puede hacer esto porque no puede montar su propia empresa. Entonces yo era mi misma empresa. Ahí nació la vena emprendedora. La vena emprendedora. Yo, mientras estaba en la universidad, mientras jugaba a fútbol, vendía lo que me pusieran. Bueno, ¿y cómo fue ese paso de crear realmente la empresa? Porque a veces, digamos que hay muchas personas que hay donde tienen como la barrera. Y dice, bueno, no, yo tengo la buena idea, pero a ver, ¿cómo salto al mercado? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hizo usted? Yo estaba empleado en una empresa que maneja temas de emprendimiento aquí en la ciudad. Yo veía que si unas personas de las comunas, sin desmeritar a nadie, tenían esas cualidades emprendedoras, si yo tenía el conocimiento, ¿por qué no lo podía dar? Claro. Entonces, yo decía, yo quiero manejar mi tiempo como lo disponga, yo no quiero tener jefes, quiero ser económicamente independiente y yo conseguirme las cosas como me ha tocado en la vida. Entonces, ¿qué más que a través de una empresa que tenga que ver con lo que a mí me gusta? ¿Y la platica inicial de dónde salió? Bueno, yo me gané el concurso Capital Semilla de la Alcaldía de Medellín el año pasado. Bueno, eso me ayudó, pues, como a dar los primeros pasos, como es una semilla, como lo dicen ellos. Y ahí voy, pues, ya tengo, ya he vendido bastante y ahí voy con la empresa muy contenta. Bueno, y esas semillas ya salen las primeras frutas, porque ¿cuál es el diferenciador de Biofrut? El diferenciador de Biofrut es que más que las ensaladas de frutas saludables, vamos a tener unos carros barras ensaladeras, que eso es lo que más o menos la innovación que tiene. O sea, la innovación está como en el canal de distribución. Sí, en el canal de distribución. ¿Cómo le vamos a llegar a la gente? Exactamente, ahí está la innovación. Obviamente, el producto, que son las ensaladas de frutas, cuenta con unas características específicas, que son, pues, se utilizan almendras, nueces, como frutos secos muy saludables, y frutas que estamos tratando que sean orgánicas, o sea, involucrar todo. Pero el canal de distribución es básicamente unos carros que vamos a tener en los centros comerciales, no son ambulantes, que se están construyendo, que valen una plata interesante, pero que ahí está la innovación. Entonces, vamos a trabajar, en este caso, con madres, cabezas de familia, personas con discapacidad, y más adelante, que hay una innovación social. Digamos que hay una labor social muy interesante de proyección a la comunidad. Sí, sí. Entonces, esa parte a mí me gusta mucho, que vamos a tener más adelante otra etapa del proyecto, que es que estas personas, madres, cabezas de familia, o personas con discapacidad, se queden con los carros que nosotros creamos, que yo creé con los ingenieros. Eso lo llamamos una especie de franquicia social, o micro franquicias, pues. Ya hay que estudiar más a fondo el tema de la franquicia social, pero esa es la idea. Yo le entrego el producto y ustedes distribuyan en esos carros. Exactamente. Yo, Biofrut, ¿qué sería aquí? Sí, la marca, pero tendríamos una planta de corte, de producción o de distribución, donde los empresarios, porque ya van a ser emprendedores empresarios, me pedirían a mí la materia prima. Entonces, yo haría una especie de alianzas, por ejemplo, con las empresas que distribuyen. Por ejemplo, hay una, la central mayorista, Valga Lacuña, ellos tienen un desperdicio muy grande de fruta, en excelente calidad, que se la dan al zoológico, se la dan a hogares geriátricos. Entrar a negociar con ellos, que me den la fruta más barata, para ayudársela muy barata a mis... A esos emprendedores sociales, sí. Exactamente. Eso es lo que estamos tratando como de enfocar. ¿Cómo ha manejado hasta ahora el especialista en mercadeo? ¿Cómo ha manejado el mercado de la empresa para que lo conozcan? Bueno, este es un paso, este tema en medios... Este es el negocio en telemedio. Exactamente. Este es muy buen referente. Redes sociales, que es el boom, no creas el tema de capital semilla, más que la platica que le da a uno, que es muy interesante, y las asesorías, ese logo, esa marca que vos sos ganador y ya tienes un conocimiento, te impulsa mucho el negocio también y te da a conocer. ¿Y qué más planes tiene para darse a conocer? Vamos a hacer unas alianzas, por ejemplo, con los... Aquí al lado tenemos las canchas polieportivas, las canchas sintéticas, perdón. Claro, sí, sí, sí. Es como clínicas, las ciclovías, estar donde la gente esté como muy reunida alrededor del deporte, de la salud. En este caso, por ejemplo, vamos a tener los puntos de venta en los centros comerciales. ¿Ya hay acuerdos con algunos centros comerciales? Sí, ya tengo hablados unos, no están cerrados completamente porque hemos tratado como de expandirnos un poquito más y mirar otros horizontes en otros centros comerciales. Bueno, ¿quiénes están trabajando con usted? ¿Cómo está conformado el equipo? En este momento estoy yo solo, pero yo cuento con el apoyo de la Universidad de Medellín. Sí. ¿Qué aporta la universidad? Sí, ellos aportan a través de la unidad de emprendimiento empresarial un asesor, Gonzalo Piedraíta, que es de verdad que me ha ayudado demasiado. Tengo un asesor financiero. Díganos una ayuda específica, algo que le haya dicho que usted diga, eso que me dijo Gonzalo fue muy clave. Aprender a pesar las frutas y saber que peladas, cortadas y troceadas pesan diferente y ahí está la ganancia del producto. ¿Ah, sí? Totalmente. Entonces, él me guiaba en esa parte que yo no tenía conocimiento, ¿cierto? Entonces, es. Y él es un teso. Y tengo un asesor financiero también que se llama Marlon Cadavid, que en la parte financiera, pues, que yo digo que no es mi fuerte, lo mío es más el mercadeo, me ayuda mucho. Entonces, conformamos pues con un equipo. Como emprendedor, estoy yo solo. Pero me he sabido asesorar de gente que conoce el tema. Juan, ¿cuáles han sido como esos grandes aprendizajes que usted ha tenido en este camino de hacer empresa? Porque ya está a punto ya de cumplir el primer año en el mercado con muy buenos planes, muy buenos proyectos, alianzas, en fin. ¿Cuáles son esos aprendizajes? El más importante es que uno le debe ayudar a la gente, a la sociedad. Hay que darle el conocimiento que uno tiene, no solamente con plata, sino brindándoles oportunidades de empleo, de que mejoren la calidad de vida. Porque vos como empresario, vos claro, no te querés quebrar ni querés salir adelante con tu emprendimiento, pero si a través de tu función social puedes ayudar, para mí eso es lo más importante. En este caso sería con madres, cabezas de familia y personas con discapacidad. ¿Algún momento complejo, difícil, que usted diga uy, está como complicada la cosa? Como emprendedor, siempre los vamos a atravesar. Siempre, siempre, y más cuando uno está solo. ¿Alguno que recuerde? Me hacen un pedido de 60 refrigerios en los cuales me toca ser el mensajero, ir a comprar las cosas, llevarlos, perlar la fruta, cobrar, analizar, hacer todo. Y uno dice, eh, uno es muy berraco en la vida. Le toca, le toca. Pero es como básicamente cuando uno se llena como de tantas actividades. Qué bueno mensaje final para los emprendedores que nos ven en diferentes países a través de la internet. La idea que tengan, cualquiera que sea, no la desechen, trabájenla, vívanla y apasionense por esa idea. Si uno está apasionado por la idea y que eso va a ayudar a las personas, usted está generando un bien. Entonces, hágalo con toda la pasión del mundo. Juan David, muchos éxitos con BioFood, que sean muchos años más, además porque me encanta esa idea de fortalecer el emprendimiento social con ese modelo de franquicias. Mil y mil gracias por estar con nosotros. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, este negocio ya regresa. Gracias por ver el video.